Música Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro, yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro, yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Métricas pesadas con la disciplina Es mi poesía la que ahora se avecina Escucha las palabras fuertes como la morfina Yo no tengo precio ni presión, tienen mis rimas La letra que saco yo la suelto con talento Siente como fluye al metal, yo lo caliento Para ser rapero hay que tener buenos cimientos La escuela que yo tengo es de asfalto y cemento Aprende de la vida para entrar en la matalla Tú golpeas, te golpean y al final no pasa nada Así es el proceso que no aguantan los canallas Se sueltan como perras por la fama y la pantalla Hay que mantenerse aquí en forma y no enfermo Mi pacto con la rima es el contenido eterno Cerca de una década del rap yo estoy interno Se muestra disciplina en las letras de mi cuaderno Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Suelto con estilo mi palabra en Bombo Club Esto es disciplina dura y fuerte como el crack Pásame una pista y fácil la convierto en track Yo me abro de los falsos que no saben que es el rap Hoy quiero creer que en esto no existe la envidia Gente sin criterio, eso sí que me fastidia Nadie sale de esto, corre que aquí no auxilia Mi lema simplemente amor al rap y a la familia Tengo mucha vida en el cuaderno para darte de ilusiones Vive el hombre cuando el rap se comparte No estoy para chistes, lo que no hago es fiarme Con la disciplina convertí mi tinta en arte Hay que mantenerse aquí en forma y no enfermo Mi pacto con la rima es el contenido eterno Cerca de una década del rap yo estoy eterno Se muestra disciplina en las detrás de mi cuaderno Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento Siento, siento Vengo, tengo estilo duro para este movimiento Lento, suave y puro yo demuestro sentimiento Es mi disciplina lo que ahora represento, siento, siento